Hola chicos, estaba pensando que hace bastante tiempo que no hago un vídeo personal para ustedes, así que hoy lo vamos a cambiar haciendo el 20 series tag. Si no saben qué es el 20 series tag, es simplemente como una serie de preguntas sobre series de televisión, no es ningún secreto que veo bastante televisión, así que vamos a aprovechar mi falta de vida social y hagamos este tag. Primera pregunta, serie favorita. Esto puede ser una gran sorpresa para muchos de ustedes, pero mi serie favorita es Game of Thrones. Lo sé, es una gran sorpresa, pero Game of Thrones es mi serie favorita. Tengo viéndola casi desde que salió al aire y es mi serie favorita porque creo que los personajes de Game of Thrones son como nada que se haya visto en otra serie. Están muy bien escritos y creo que cualquiera, cualquiera, cualquier persona puede ver uno de esos personajes y sentirse 100% identificado. Siguiente pregunta. Serie que te da vergüenza admitir que ves. La verdad es que tengo muchos gustos culposos, veo muchas series que no son precisamente material de Emmy. Uno pensaría que porque tengo un canal en YouTube solo veo series muy cool y muy interesantes, pues no, no, no lo es. Creo que la serie que más me da vergüenza admitir que veo muy entusiastamente es Downton Abbey. La descubrí a principios de este año y no puedo creer lo mucho que me enganchó porque realmente no tiene una trama muy compleja y los problemas son muy del primer mundo. ¿Saben cómo llenar un cuchillo? Todo el mundo sabe eso. Siguiente pregunta. Personaje favorito. Mi personaje favorito de todos los tiempos es Dani de Game of Thrones. No estoy diciendo que sea el mejor personaje de Game of Thrones, simplemente estoy diciendo que es mi favorito. Mucha gente critica que está un poquito loca, pero creo que es lo que me gusta de ella porque para el quinto o sexto capítulo que se está comiendo un corazón de caballo, yo estaba como, sí, haz lo tuyo, Dani. Sí, me encanta porque en un principio parece una princesa Disney, pero después hasta los Dodraki están asustados de ella y eso me gusta mucho, lo aprecio. Ok, siguiente pregunta. ¿Sería la que te has enganchado y no pensabas que lo harías? Esto precisamente me pasó con Vikings. Honestamente no tenía muchas ganas de verla. Empecé a verla porque varias personas en el canal me dijeron que era muy buena serie, que tenía que hacer videos al respecto y estoy muy feliz de que lo hayan hecho porque ahora es una de mis series favoritas. ¿Con qué personaje cambias de canal? Creo que esta pregunta está un poco desactualizada porque ya nadie cambia de canal, pero... Si se refiere a algún personaje que me caiga muy mal, definitivamente es Aslock de Vikings. La O. Aslock me resulta muy desagradable porque no solo rompió a una de mis parejas favoritas, Ragnar y Lagertha, sino que también creo que es una persona muy infeliz y es la clase de persona que, como no puede hacer nada al respecto, simplemente se dedica a atrapar a otros dentro de su miseria y eso no, nadie, nadie quiere ver eso. ¿Qué serie de televisión quieres protagonizar? Yo diría que Downton Abbey porque tiene una vida bastante cómoda y no te rías, es la verdad. Creo que cambiaría vidas con Mary Crowley así de tener la oportunidad porque su único trabajo es verse bonita, tiene muchos sirvientes y solo espera todo el día que hombres muy atractivos vayan a salir con ella y yo podría, yo podría hacer eso, sí, sin problemas. Siguiente pregunta. ¿Series de tu infancia? Tendría que decir que Sabrina, la bruja adolescente, y también Charm, tenía una fijación con las brujas al crecer, no me pregunten por qué. Siguiente pregunta. O sea, crush televisivo y esta es muy difícil porque todas las series que veo tienen hombres muy atractivos. Creo que Robb Stark es el hombre perfecto y me gusta mucho toda la vibra de papá soltero sufrido de Rick de The Walking Dead. Pero creo que mi crush que ha durado por más tiempo fue el del Dr. Christian Troy de Nip Tuck y creo que se merece ser el ganador de esta pregunta porque fue sin duda el crush que duró más años. Duró como toda mi adolescencia y si vuelvo a ver Nip Tuck, me voy a volver a enamorar. ¿Series que has abandonado tras muchas temporadas? Tristemente me gustaba mucho Adventure Time, pero por ahí de la sexta temporada se empezó a poner algo raro. Empezó a perder su esencia, creo, entonces no fue como una decisión rotunda de no, ya no voy a ver Adventure Time, pero sí perdió mi interés. Ok, siguiente pregunta. ¿Has forrado tu carpeta con fotos de alguna serie? Ah, la verdad es que ya soy un poco mayor y no uso carpetas. Sí, no uso carpetas desde hace tiempo, pero una vez forré mi escritorio con dibujos de Adventure Time precisamente y quedó bastante bien. Me gustó hasta que, sí, lo tuve así, hasta que por el tiempo se empezó a ser algo feo. ¿La mayor locura que has hecho por una serie? Ah, no creo haber hecho nada loco excepto empezar un canal de YouTube para hablar de mis frustraciones de Game of Thrones. Ok, la siguiente pregunta es buena. ¿Villano favorito? Ah, no creo que sorprenda a nadie tampoco, pero mi villano favorito de todos los tiempos es Littlefinger. Littlefinger es mi villano favorito porque no creo que haya otro personaje tan listo como él. Creo que Littlefinger es tan, tan inteligente que ya no supieron qué hacer con él. Y esa fue la verdadera razón por la que decidieron matar a su personaje, pero él se merecía algo mucho, mucho mejor. Él debió estar vivo hasta el final. Hasta el final. Final. Thank you, Storm. Siguiente. Sé que le gusta a todo el mundo menos a ti. Este es un tema delicado. La verdad es que no me gustan las narcoseries y últimamente se han vuelto muy populares. Es algo que está muy de moda, pero no es lo mismo. Mejor final de una serie. Este es difícil porque la mayoría de las series tienden a apestar en el final. Pero creo que mi final favorito de todos los tiempos es de Nip Talk. Es una de mis series favoritas también. Y el final es muy simple y realmente no hay un final épico en el que muchas cosas estén pasando a la vez. Pero creo que refleja muy bien la evolución de esos personajes y es muy emotivo. Es muy sencillo y es mi favorito. La siguiente pregunta es mejor piloto de una serie. Y creo que tendría que decir que es Héroes, otra de mis series favoritas. Las mismas cosas están teniendo un altercado. Todo está bien. Me gusta mucho el piloto de Héroes porque tiene mucha emoción, tiene misterio, presenta a todos sus personajes, presenta lugares muy distintos. Pero mantiene tu atención. Y creo que lo arrebata todo con una muy buena frase. Salva a la porrita, salva al mundo. Entonces, sí, es mi favorito. Continuamos. Mi pregunta. ¿Has visto alguna serie dos o más veces? Y la respuesta definitivamente es sí. Si me gusta una serie, la voy a repetir. Soy la clase de persona que repite películas, series, malas decisiones. ¿Series pendientes? Tendría que decir que algunas de las que me han recomendado en este canal como Mr. Robot, American Horror Story y aunque es súper rarísima y voy muy atrás, me gustaría ver algún día Doctor Who si encuentro la paciencia. Son como 100 temporadas. Creo que nunca acabaría. Tal vez no 100 temporadas, pero sé que ya lleva muchas. Parejas favoritas de series. Ok, soy muy niña al respecto. Me involucro mucho con las parejas de mis series. Me encantan Phoebe Gold de Charm, me gustan Buffy y Angel, me gustan Ragnar y Lagertha, aunque tienen una relación algo complicada y agridulces. Y por supuesto que me encantan Dani y John, soy pro John Aries, pero creo que mis favoritos definitivamente son Jamie y Brienne, porque tienen algo muy real, muy auténtico y Jamie tiene mucho equipaje emocional en el cual tiene que trabajar, pero sin duda creo que también siente cosas por Brienne. Y espero que en la única temporada que queda de Game of Thrones estén juntos. Y la última pregunta es ¿frase de serie con la que hayas estado obsesionada? Creo que de nuevo en Game of Thrones hay muchas frases buenas. Me gusta, tengo un espacio en mi corazón para bastardos y cosas rotas, porque creo que la puedo aplicar para muchas cosas en mi vida. Pero creo que la que más me ha traumado ha sido... No sé si sea mi favorita, pero ciertamente me va a seguir hasta el final de mis videos. Y este fue el final tag, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, espero que ahora sienten que me conocen un poco mejor y no me odian después de todo eso. Así que si les gustó este video, por favor apoyen a este canal dando un like, comentando y compartiendo este video con otro fan sin vida social. Que vean muchas series. Esto fue todo por hoy, nos veremos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!